hola hermosura qué tal estás espero que todo vaya estupendamente bien hoy toca una puntilla mira qué bonita he hecho dos muestras con el número 8 pero este perlé es un poquito más fino se teje en vertical y yo sé que esto nos gusta porque así pues va tejiendo el largo que necesita sin tener que hacer primero una vuelta de montaje ni nada sino que para mí es mucho más cómodo para el tutorial voy a emplear un perlé del número 5 y un ganchillo de 1.0 o sea el 10 de dama bien pues si me acompañas este ratito te enseño cómo se teca empezamos vamos a empezar tejiendo 18 cadenetas ahora contamos 8 a partir del ganchillo y en la 9 vamos a hacer tres puntos altos en el mismo punto 2 cadenetas de separación y otra vez tres puntos altos en el mismo punto que los otros 3 ahora hacemos tres cadenetas saltamos 3 de base y en la cuarta hacemos un punto alto 2 cadenetas 2 cadenetas y un punto alto saltando 2 puntos de base damos la vuelta con 5 puntos altos en el mismo punto alto con 5 puntos de cadeneta con 5 puntos de cadeneta y aquí un punto alto y aquí un punto alto encima del punto alto de la vuelta anterior 3 cadenetas y nos vamos al centro de este motivo donde hemos hecho las 2 cadenetas y hacemos lo mismo 3 puntos altos 2 cadenetas 2 cadenetas y 3 puntos altos y 3 puntos altos y 3 puntos altos ahora hacemos 8 cadenetas 2 cadenetas y enganchamos en estas cadenetas con un punto bajo damos la vuelta subimos con 2 puntos de cadeneta y aquí en estas cadenetas haremos 12 puntos altos y 2 Gracias. tenemos el primer arco relleno del arco otra vez aquí al centro son 2 cadenetas de separación y nos vamos otra vez aquí y vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo 3 puntos altos 2 cadenetas y 3 puntos altos 3 cadenetas y el final que siempre es lo mismo aquí un punto alto encima del punto alto 2 cadenetas y un punto alto en la tercera cadeneta de estas 5 que hemos hecho y otra vez damos la vuelta con 5 cadenetas un punto alto en el punto alto 3 cadenetas y aquí lo mismo 3 puntos altos 2 cadenetas y 3 puntos altos esto como veis siempre va siendo igual y las ondas en realidad también la primera porque no teníamos otra onda las hemos enganchado aquí pero ahora lo que hacemos son 8 cadenetas y damos la vuelta y enganchamos aquí donde hemos terminado de rellenar la onda 2 cadenetas y ahora vamos a rellenar este otro arco 1 cadenetas y 2 cadenetas y 2 cadenetas y 2 cadenetas y 3 cadenetas Y ahora vamos a hacer y de nuevo lo mismo dos cadenetas de separación acordaros que desde el arco aquí van dos aquí tres puntos altos dos cadenetas y tres puntos altos 3 cadenetas de separación, un punto alto 2 cadenetas y un punto alto en la tercera cadeneta volvemos a subir con 5 punto alto 1, 3, aquí el motivo de 3 saltos, 2 cadenetas y 3 saltos 8 cadenetas y voy aquí donde he terminado los puntos altos engancho subo con 2 cadenetas y ya puedo hacer aquí los 12 puntos altos después de rellenar son dos cadenetas y aquí lo de siempre 3 altos, 2 cadenetas y 3 saltos 3 cadenetas, punto alto 2 cadenetas y un punto alto en la tercera cadeneta bueno y esto es así ir repitiendo pues todo el largo que necesites como ves es fácil no tiene más intríngulis y nada las puntillas tejidas en vertical pues tienen esta ventaja que vamos tejiendo todo el largo que queremos la podemos enganchar a cualquier sitio o bien por este borde o bien poniéndola así como más os guste yo voy a enganchar esta en un bolsillo de un bolso y voy a ponerla así en el filo del bolsillo ya os lo enseñaré cuando esté hecho de acuerdo pues nada muchísimas gracias por estar aquí espero que lo hayas disfrutado te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao gracias 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 Señor